Punteros 32 Y jugada extraordinaria como el Maní, Marix, el Marí de Siempre, ahora también Censal El equipo empata el score y empieza un partido nuevo, nuevo como la nueva línea de herramientas Holdings, herramientas que saben cumplir Se va adelantando a Bajal, colocando a Plota para Teao Cardoso Partido nervioso, el comienzo levanta Plota, Teao Cardoso Esférico para Lucas Viatri, rebotó violentamente, va despejando a Plota Télico, Lechabarri, se escapa el agua, el agua, el que toma Trindade Excelente jugada, la mejor selección de frutas y verduras de estación cosechada Por los granjeros de nuestro país, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Granjeros del Uruguay Adelante a Trindade, colocó para Botija, Cebedo, rebota, va recuperando a Bia Androsanto El excelente volante, Androsanto, arroja para Trindade, Trindade para Formiano Este para Abascal, Formiano le pega el grito que se la pasa al argentino Ahí vino de Abascal que le hace caso a Fa, a Formiano en dirección de Roja Roja logra colocar las pelotas para Canubio Cero a cero, marcador que presenta Simaco, nomás para atender Las pelotas para Cebedo, para Bia, para Cebedo, gol Gol de Peñarol Taponazo hermoso, el Botija, Cebedo Gran combinación Comienzan haciendo una micro sociedad bárbara Efectiva, pragmática, viátrico en Acevedo El Botija, el veterano El veterano para Acevedo Que hoy es titular porque el español no es de la partida Y un disparo potente No menor la distancia de 20 metros A la base el vertical izquierdo de Washington agarre Y a los 6 minutos está delirando el pueblo peñarolense Golazo 10 El Botija atacante Peñarol-Acevedo Antes muy bien Biatri Pasó a ganar Peñarol La jugada le arrancó Canubio que entró picante en el partido El toque de Biatri está en la sutileza para dejarlo de frente Y Acevedo que otra vez paga con goles Merece tener muchos más minutos en este peñarol Desata la locura Era una caldera el campeón del siglo Un gol que lo hace soñar a Peñarol Y que traslada mucha presión al centenario Habitar Hacemos la vida más fácil Nos vamos al centenario Cabinas Barisur y la Ría Tiempo y score con cepa Adelante Colo Adelante Folia 66 Y jugada extraordinaria Como el Maní Manix El Maní de Siembre Ahora también sin sal Pensaste en comprar y ganar Pensaste en los supermercados de Tabisur Te dan la posibilidad de ganar Además de 2 millones de pesos en orden de compra Visita Tabisur.com Y enterate Suelta neutral Posterior consecuencia Tomada pelota Dorrego Dorrego para Facundo Rodríguez Facundo Rodríguez Que levanta centro Despeja violentamente Formiano se escapa al gol Bueno está jugando mejor Cerro largo que Peñarol Gana Peñarol con gol de Acevedo La pelota para el capitán Tellis Tellis para Facundo Rodríguez Otra vez para Tellis La perdieron Rebota la pelota Facundo Rodríguez No lo veo entero físicamente Agumán Pereira Algo sentido también Hace un ratito Viatri Viatri se ha recuperado Lateral que va a actuar Trindade frente La posición habitada Oriental llegando A todos lados También a México Un abrazo grande Para Luciano Gaite Y el profe Rafael Rodríguez De Navaco Producciones Están así Acompañando Al Cuarteto de Nos Para toda la colonia Uruguaya en México Para todo el pueblo mexicano El abrazo apretado Y gracias por la sintonía De la dos Ya termina Canta con intensidad Como Tomate Conserva Canarias Tomate tiene Lo que importa Canarias Hace el mate De mi país Está nervioso Peñarol Ya se enteró Que Nacional Está ganando Por un tanto Cero Está bravo Cerrando Cabece la pelota Forbriano Para el portero Cardoso Cardoso Que va colocando Para Jesús Trindade 25.000 espectadores En el campeón del siglo La pelota Para Viatri Salta mucho más Heredia Ha vuelto Heredia Heredia Para el capitán Tele Atropella Tele Tele de cabeza El argentino Luna Avanza Luna Es un azote El argentino Va corriendo entusiastamente Por la punta izquierda Se para el argentino Colocuado Arrego Busca el tiro Tiro Gol 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 De Cerro Largo Que taponazo De Borrego Tomó la pelota Créanme Que estaba 35 metros Por lo menos Del arco contrario Un taponazo De aquellos Antológico Puede ser histórico Empata Cerro Largo Están Uno a uno En silencio El campeón Del siglo Colgalo Botija Colgalo Borrego Colgalo Era bastante más Cerro Largo Que manejó Durante todo el partido De la pelota Le había faltado Contundencia En ataque Un misil Tremendo Disparo Lo que acaba De hacer Dorrego Es impresionante Un remate Que bajó Tiago Cardoso Se estiró Pero hundió Su mano En la noche Y las esperanzas Quedaron en ese Misil De Dorrego Lo merecía El conjunto Arachán Había hecho Bastante Por el tanto El empate Que lo consigue En este momento Por Dorrego Habitar Hacemos la vida Más fácil La tabla Levanta Trindade Va despejando Hace largo De enorme Campaña De gigante Cobertura anual La pelota Lanzada Para bueno Bueno Que tira Rebota Se escapa La gol Estamos a 20 Segundos De que pite Claudio Un pierre Un plazo Total de injusticia La salida De Acevedo Inhumano Que jugara tanto Guzmán Pereira Diego López Se volvió a equivocar Y Peñalol Termina Totalmente Desplecado El partido Agua El que va tomando Hace largo La pelota En dirección Del futista Telechía Pide Tomás Fernández Se colocó Adorrigo Resta la pelota Formilano En la última Para Peñalol De Formilano Para Vientri Hace lo que puede Aguanta la respiración Aguanta también La pelota Coloca para Roja Roja Levanta Centro Está Gol Lórez Gol De Peñalol Lórez Milagro Colgalo Con agonía Y creo que Que ha hecho unos cuantos goles De esta manera En el final De los partidos Vuelve a renacer A Peñalol Volvió El Peñalol De los milagros Hábitat Hacemos la vida Más fácil Gol y la noche Para crecer Vitón Pierre Terminó el partido 51 Con 46 Acaba Terminó el partido Ganó Peñalol Ganó Peñalol Y en tiempo adicional Logró obtener La misma plaza Que Nacional Nacional Ganó con contundencia Estadio Centenario Ambos con el mismo puntaje En la Copa Clausura Ambos con el mismo puntaje En la Copa Clausura Ante braquear las tablas ¿Cómo se define esto? Está delirando el pueblo peñarrense Un milagro Créanme Peñalol jugaba la pelota Media docena jugadores Ultra fatigados Pero también con un corazón enorme Llevaron al equipo Hacia adelante Rojas picó Echevary no lo pudo controlar El botín jalores Que entró como refresco Cabeció En el área chica En forma realmente tremenda Violenta y precisa Dejándose en asunto Al portero Washington Agarre Ganó en la hora Peñalol Ambos equipos Los grandes En la misma ubicación Los dos llegan primero Al final de la Copa Clausura Acciones de infarto Peñalol que jugó Contra su Estado físico A veces deplorable Que jugó frente a uno De los mejores equipos Del campeonato Como Cerro Largo Que debe irse Erguido Con la cabeza Bien en alto Cerro Largo Fue un digno rival Del club atlético Peñalol Y estuvo a punto De amargarle la noche Peñalol que también Tiene que jugar Más allá del nerviosismo Con los cambios equivocados En las últimas fechas Del técnico López El disparate De haber sacado Hoy a Cebedo Pero la inspiración Y el milagro Llegó en ese Frentazo magnífico Del futbolista Lórez Repito Ante centro Del argentino Roja Que por segunda vez Subió en forma Electrizante En el partido Un final Realmente impresionante Me cuesta decir Lo que voy a decir Lo ganó Peñalol Por la camiseta Yo creo mucho En el fútbol Y en el análisis Deportivo Pero Por no decir Milagro Que ya lo dije Varias veces La camiseta De Peñalol Y su pueblo Deportivo Empujando Fue lo que motivó El tanto De la victoria Hay cosas Que son muy Difíciles De explicar Racionalmente Por lo tanto Hoy Mi afilio Había decepción En que hoy Tiró la camiseta Hacia adelante Peñalol Y logró Tres puntos Increíbles La tabla Adelante Por favor Por favor Matías Informa Supermach Ahora pudiese apostar Durante el partido El torneo Clausura Fue igualado Por los dos Por Nacional Y Peñalol Con 34 Habrá finalísima Para decretar El ganador Del torneo Clausura Progreso Tercero Con 33 Así que Ahora Tardaquian Cuando creo Que están llamando Del palco oficial Adelante Presentamos El reportaje Presidenta Vino Rosense El sabor De lo natural Estamos junto A Juan Segueta El presidente De la mesa Ejecutiva Bueno Un final De campeonato Infartante Como este Clausura Si hay alguna Fecha prevista Por lo que va a ser La primera final Por el torneo Juan ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches Si bueno Ahora con este Con estos resultados Tenemos partido Desempate Por el clausura Y lo vamos a conversar Ahora mismo Con los compañeros De la mesa Este Pero bueno Va a ser Seguramente sea El problema Que sea el miércoles Miércoles Era de la noche 20 a 30 Si si Al ser entre semana Seguramente sea de noche Y los eventuales Siguientes Serían domingo Y miércoles también O se pasaría A fin de semana siguiente Lo vamos a resolver ahora Si es que Si ya podemos dejar Todo el calendario Fijado Pero es muy probable Siempre va a ser No de la noche Si bueno Si además El clima Acompaña Entre semana Seguro que tiene Sede de noche Para favorecer La concurrencia En el caso De los partidos En fin de semana Puede ser a las 5 de la tarde Perfecto No de la noche No de la noche como siempre 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 Juan Celeste Presenta en la ejecutiva Bueno Manifestantes Se van a reunir Y dejando en claro Las fechas Miércoles en el eje de la noche 20 a 30 Y las eventuales siguientes Podrán ser en fin de semana Para los eventuales Dos partidos más que hubieren Metemos lonja Vamos barda Que increíble Que increíble Vamos barda Para todo el país Vamos barda Para Colonia Uruguaya Para Colonia Hispano Parlante Que nos sigue en internet Abrazo grande Los amigos Que nos escuchan En México Vamos barda Para Red Oro 70 años Por la 12 La gran radio El fútbol Más vigente Que nunca Meta lonja Meta lonja Adelante Carlos Barrakean Barrakean Como Ayala El repuesto seguro Para su campeón Perciano Y Galicia Y Yaguarón Es imposible Hablar de méritos Es imposible Hablar de cuestiones Lógicas En un partido De este calibre Si uno Dijese No Porque Sacó a este hombre Colocó al otro Y cambió Rádicamente el trámite Si Dijéramos Peñarol Hizo mucho más Jugó mejor Que Cerro Largo Estaríamos mintiendo Estaríamos faltando A la verdad El partido Fue una cosa Muy clara Cerro Largo Jugó mejor al fútbol Tuvo el dominio De la pelota Se plantó En campo rival Lo puso A Peñarol En un brete Lo fue desgastando En la mitad De la cancha Peñarol No hacía pie Lo empató Y se compadecía Con lo que había ofrecido En el campo Cerro Largo Porque si bien En el primer tiempo Le había faltado contundencia Peñarol de contragolpe Había sido algo más peligroso Pero el trámite La iniciativa La imposición futbolística Correspondía A Cerro Largo Peñarol lo ganaba Por la efectividad De Luis Acevedo En el segundo tiempo Mantuvo la tónica Lo empata rápido Cerro Largo Con un bombazo Impresionante De Hugo Dorrego El empate Uno a uno Peñarol era un descalabro Se venía A Cerro Largo Pasaba Paso sobra El fondo de Peñarol Hay una atajada bárbara De Thiago Cardoso A los 20 minutos Tal vez hubiese cambiado La historia Si Cardoso No ataja Esa pelota Contra Hugo Dorrego Y Peñarol Que pasaba Que veía Cómo Cerro Largo Seguía jugando Prácticamente Que a voluntad Y Diego López No hacía cambios Hasta que Sobre los 22 minutos Salen de la cancha Acevedo Que había sido la figura En ataque de Peñarol Insólitamente Reemplazado Y Agustín Canovio Que como siempre Se va pagando A medida que pasan Los minutos Qué mejora de Peñarol El cambiar La figura táctica El 4-1 4-1 Poblando más El medio Le permite Discutir más El partido En el medio Y algo más En campo De Cerro Largo Y ya el conjunto Arachán Si bien se le venía Con Tomás Fernández Con el desdoble De Telechea Que había entrado Con Dorrego Con el manejo Exultante Futbolísticamente Hablando De Asís Era un equipo Al que también Le faltaba un poco De convicción De determinación Para ir Por ese segundo gol De la victoria Pero vale destacar Que un par de minutos Antes del gol agónico De Lores Hay una chance Inmejorable Que se pierde Tomás Fernández Debajo del arco Que cuando le va a pegar Pifia En el disparo Y la termina Atrapando Tiago Cardoso Que otra vez demuestra Que está a la altura Que da con la talla Para ser golero titular De Peñarol Y además Estosianov Con centros defectuosos Con un equipo Que jugaba más a la pelota Al impulso individual Que colectivo Con un Viatri Que peleaba arriba Pero en la mitad De la cancha La verdad Que no se veía Más que por el empuje De la hinchada Por el aliento Por la entrega Por los colores Que por otra cosa Y esa corrida Del argentino Rojas Un hombre que Ejecuta muy bien Los centros Ahí sí Hay jerarquía técnica Llega ese cabezazo Salvador De Ignacio Lores Para darle Una victoria Milagrosa Al conjunto Carbonero Cerro Largo Hizo mucho Jugó mejor Al fútbol Fue un equipo Desde la E Hasta la O Pero los partidos Se ganan con goles Y a veces Hay cuestiones Que no tienen Mucha explicación Hay momentos En los partidos Que pasa mucho más Por el temperamento Por la historia Por la hinchada Por el aliento Que por lo que pueda aparecer Expresamente En lo futbolístico Y así lo gana Peñarol No busque No repase No analice Demasiado Fue un partido Infartante Que lo gana De milagro Peñarol Y que de esa manera Se mete en la final Del torneo Clausura Y además El técnico Diego López Tampoco acertó En los cambios En la noche de hoy Porque Busquets Que debió entrar Ser el primer cambio Por Guzmán Pereira Que jugó Fundido Todo el segundo tiempo Entró en el último instante Seguramente Lo discursivo Dirá otra cosa Dirá que Se buscó Corregir el rumbo Reforzar el medio Darle desdoble Con Lores El partido Y el curso Del partido Lo llevaba A cerro largo Y por más que Peñarol Empujaba Con el alma Con el espíritu No daba No daba la sensación Que tuviera Futbolísticamente Capacidad Como para conseguir Ese gol En el segundo tiempo Peñarol Quedó poco y nada De chances Y en esa Última instancia En ese último suspiro Encuentra Lores El gol Del campeonato El gol Del torneo Clausura Un partido Que el hincha De Peñarol No se va a olvidar Porque ciertamente Tuvo mucho que ver En este triunfo Carbonero